En las delicias de maestros os enseño como con el líquido de aceituna vamos a encurtir una verdura. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Antes de empezar la receta quiero invitarle a ver este delicioso postre que ha hecho mi amiga cocinando con Erika. Un postre con tan solo dos ingredientes de fresa con crema. En la cajita de información te dejo el enlace para que pueda ver este delicioso postre, no te lo pierdas. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestra receta. Empezamos como no pelando y lavando las verduras. Primero la zanahoria que podéis pelarla o bien con un pelador de patata como estoy haciendo yo o con un simple cuchillo. Pelamos también nuestro pepino. Y pelamos también todos los dientes de ajo. La coliflor, una vez que los tengamos bien lavadas, vamos a coger y cortar los ramilletes más pequeños. Como estáis viendo hasta ahora, la receta no tiene complicación ninguna y veréis que rica está. El pepino lo abrimos por la mitad y le vamos a quitar la semilla. Y este lo vamos a cortar en palitos. Pero también podéis cortarlo en rodajas si queréis y no le quitéis la semilla. La zanahoria igual. Yo lo he cortado en palitos, pero podéis cortarlo en trozos, en cuadraditos o en rodajas, como más os guste. Aquí tenéis el bote y el líquido de la aceituna que nosotros utilizamos, que es el de mojo picón. Pero podéis utilizar el que más os guste. Lo que tenemos que hacer es vaciar el bote del líquido, pero reservamos el líquido, es muy importante. Y luego vamos añadiendo todas las verduras. Como veis, hemos añadido la coliflor, ahora el pepino. Yo como veis, esta vez lo he hecho de verduras variadas. Pero podéis hacerlas de una sola verdura, de la verdura que más os guste. Una vez que hayamos puesto el pepino, vamos a poner la zanahoria. Y ahora vamos a poner nuestros dientes de ajo. Los ponemos enteros. Cuando ya tengamos todas las verduras, lo que tenemos que poner es el líquido de la aceituna. Y vamos a cubrir nuestras verduras. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar muy perco y muy bien el bote. Y lo metemos en el frigorífico durante 10 o 15 días. Pasado este tiempo, aquí tenéis una deliciosa verdura encurtida. Súper sencillo y muy, muy delicioso. Ideal para cualquier momento del día. Ya sea como aperitivo o para hacer cualquier otra receta. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta verdura encurtida. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienen en la cajita de información.